de los deportes. Quiero mencionar muy rápido que el deporte que está en el corazón de todos los mexicanos es el fútbol, obviamente. Déjenme decirles que se divide en cuatro divisiones en equipos varonil y femenil que le han dado gran orgullo y pues grandes trofeos y grandes ganancias a nuestro país, entre ellos, de los que destacan, Guadalajara, América, Cruz Azul y obviamente los Pumas, ¿cómo ven? Un aplauso a todos nuestros amigos. ¿Eres pumista? Sí, sí, sí. Oigan, pero también déjenme decirles que ya aquí en México, bueno, desde hace mucho ya se lleva igual mucho el seguimiento de la Liga Europea y me acaban, bueno, ahí en la consola Master me están diciendo que el clásico de allá precisamente entre el Barcelona y el Real Madrid acaba de pasar con una victoria para el Barça, ¿eh? De último minuto con Messi metiendo el gol número 500 con el Barça. Y eso que no estuvo mi Neymar, si no, les damos una... ¡No, hombre! ¡Imagínate! ¡Pumbo! ¿Le van al Barcelona? ¿Le van al Barcelona? Sí, yo sí lo voy al Barça. Sí, yo voy al Barça. Neymar, adelante mucho. Suárez, Messi. Por ahí tengo mi playera y sí, sí la armaron chido. Y saben qué, igual, ahorita que andamos tratando todas las ondas de las buenas relaciones y eso me pareció súper excelente. Hay un meme en las redes sociales donde se acerca a Cristiano Ronaldo y ve a Messi y le das un abrazote. Digo, el deporte en vez de hacer una rivalidad debe de unir más a todas las personas. De hecho, creo que los medios son los que hacen que la rivalidad... Sí, 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 sí. Mira, 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 aquí ahorita que estamos hablando de la selección mexicana, como les digo, ha traído diversas victorias. Mira, guardado, aquí en el Mundial. Antepasaron en este, fue en el que... Ah, no, en las Olimpiadas. Fue el que se vio victorioso, ¿no? Contra... ¡Brasil! Contra Brasil. No, y sí le echan las ganas. Digo, hay que, a veces, este, que hiciéramos más, ¿no? Aunque, aunque en el Mundial... Aunque en el Mundial, pero estuvo buen partido, ¿eh? ¿Ves que salió todo esto de no era penal? No era penal. Cuando Robben, Robben lo robó, ¿eh? Obviamente el grito famoso, ¿no? El de... ¡Eh, llégale! Oye, nos van a asesorar, por cierto, también les comentamos como dato curioso, que este grito ya está prohibido ahí en todos los partidos. Ya está prohibido. La FIFA, la FIFA prohibió ese grito. Según iban a vetar a México por eso, ¿no? Sí, ya sé. Pero ya ven, México habrá favorito de la selección. Estaba, estaba divertido, pero pues digo, como a veces vamos como a otras culturas igual y no lo toman tan divertido como... Es que sí, al estadio, al estadio vas a echar el agua nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como aquí en el estadio de los alebrijes o en el estadio de los guerreros que te prendes... Oye, sí, yo creo que sí es importante que sea un relajo sano, ¿no? Porque muchas veces dentro del juego, a veces las tribunas como que empiezan ahí como a echar conflicto y eso ya no está padre. No sé, no va a la violencia, no va a la violencia nunca. Hasta cierto punto es aceptable, ¿no? Que digan, ah, si es mi equipo y me pongo en la playera y todo. Pero ya al hecho de llegar a los golpes y todo eso, tomen en cuenta que pues van las cosas cambiando. A veces les toca a uno, a veces a otros, pero ¿qué creen? Mi querido Axel, para no variar, nos trae una cápsula el día de hoy referente al tema que está muy buena. Así que vamos a ver estos datos. Vamos a verlo, a verla. Mente sana, cuerpo sano, la importancia de hacer deporte. Una calidad de vida óptima, claridad en las ideas, prevención de enfermedades, felicidad y mayor longevidad, son solo algunas de las bondades que nos produce hacer algún tipo de deporte. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de los jóvenes en el mundo no tienen una actividad física suficiente para beneficiar su salud actual y futura. La práctica de un deporte de manera regular y mesurada contribuye no solo a salud física, sino también mental. Además de ayudar a adoptar estilos de vida sanos, disminuyendo así factores de riesgo para el bienestar. Por este motivo, diversas escuelas están conscientes de que deben generar espacios de esparcimiento para los estudiantes. Washington Urrutia, director de deportes de la Universidad Mayor de Chile, resalta que los jóvenes que realizan actividad física son más equilibrados, abiertos, cordiales y liberan tensiones. La práctica deportiva conlleva además actitudes de sana convivencia. Hay reglas de juego que se deben respetar y esto se ve reflejado en lo que es la vida ciudadana. Al mismo tiempo, el deporte les da un plus. El sedentarismo causa variados efectos en la salud, comenzando por la obesidad. Según explica Urrutia, a esto se suma la escasa posibilidad de disfrutar plenamente la vida y poner en práctica los atributos del ser humano. Son muchas las razones por las cuales la gente no hace deporte, falta de tiempo, cansancio o la edad. Sin embargo, es necesaria la automotivación y pensar en que hay actividades que el organismo requiere para mantenerse estable. La televisión, la computadora, el celular, la tablet, aunque también producen conocimiento, no son lo único que el cuerpo necesita para mantenerse en forma. Voluntad y disciplina son las claves para cambiar los malos hábitos adoptando prácticas sencillas en la vida cotidiana, mientras el cuerpo se acostumbra. Por ejemplo, usar bicicleta en lugar del auto para ir de un lugar que está más cerca o subir escaleras en lugar de tomar el ascensor. Acompañado de una dieta saludable, aportará mucho a mejorar la calidad de vida de las personas en general. El ejercicio es parte importante de un estilo de vida saludable. Este previene los problemas de salud, desarrolla resistencia, brinda más energía y puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y a controlar el apetito. Incluir el ejercicio en la rutina puede afectar su vida de manera positiva. El ejercicio puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes y obesidad. Mantener la flexibilidad de las articulaciones, tendones y ligamentos, lo que facilita el movimiento y disminuye las probabilidades de sufrir caídas. Reducir algunos de los efectos del envejecimiento, especialmente los malestares ocasionados por la osteoartritis. Contribuir al bienestar mental y ayudar a tratar la depresión. Ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. También aumentar la energía y la resistencia. Mejor el sueño y por último, ayuda a mantener un peso con un metabolismo equilibrado. Una buena meta es hacer ejercicio por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Sin embargo, la mayoría de personas necesita empezar gradualmente. Empieza ejercitándose de 2 o 3 veces a la semana por 20 minutos a la vez. Cuando nos sintamos más cómodos, podremos aumentar poco a poco la cantidad de tiempo y sobre todo los días de la semana. También si gustas, es más divertido buscar un compañero para hacer ejercicio. El hacer este tipo de actividades con un amigo es más divertido que hacerlo si estás completamente solo. Un compañero de ejercicios puede mantenerte motivado cuando no tienes ganas de hacer ejercicio. Es mucho menos probable que dejes de hacer ejercicio si sabes que hay alguien que cuenta con tu compañía. Y cuando alcances tus metas con el ejercicio, tendrás a alguien con quien celebrar. ¿Ya ven como es muy importante hacer actividades deportivas? ¡Sigamos en Llegale! Hoy llegamos A Rocket cosech ¡Yay! Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Les pareció la nota? Hoy me sorprende. Para siempre. No se de dónde te buscas. Soy un erudito. Le diste vuelta como 20 veces a la Wikipedia, pero tenemos información… Para todas las personas que nos ven. y el día de hoy, con referencia al deporte algo que dijiste, que es muy padre hacer deporte, pero dicen que es mejor hacerlo con alguien para que te motive, ¿no? Sí, exactamente, esta motivación te ayudará también como hacerlo más alegremente porque si vas tú solo, puede que te desmotives que no tengas como esas ganas de hacer deporte, pero si vas con alguien bueno, es mucho más divertido porque echas el relajo ¡Esperen, esperen! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Foco rojo! ¡Trojo esa puerta! ¡Pasen por favor! ¡Está en su casa! ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Fernando García director y promotor del deporte ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación chavos, este, un honor estar aquí con ustedes Bueno, y ahí va a decir que lo que quieran platicar, lo que quieran comentar, sus dudas comentarios acerca del deporte, estoy para hacer diles. Pues cuéntanos, vamos a empezar ¿Cómo te nació ahora sí el deporte? ¿En qué momento fue así que dijiste no, me quiero meter por todo? Me quiero dedicar al deporte Bueno, mira, yo vengo de por sí de una familia deportista, mi papá fue boxeador en México, yo soy de México entonces mi papá fue boxeador en México y ahora es entrenador de tiene un estable, dicen a los gimnasios de boxeadores, entonces viene allá un gimnasio de boxeadores y se dedica a promover a boxeadores a hacer diferentes tipos de eventos también boxísticos entonces de ahí me nació, de hecho mi papá era muy disciplinado en el deporte y siempre desde los 5 años que yo me acuerdo lo que creía entonces ya todo este ahora sí que toda esa inspiración pues ya nace de una de una familia de deportistas pues digo, siempre cuando estamos chiquitos como que queremos ser como como nuestros padres como el tutor que en su momento nos haya acompañado en el lapso del crecimiento Sí, claro, aparte siempre es como tu primer héroe digamos son tus papás es casi mi papá siempre fue como un ídolo cuando lo veía yo entrenar pegándote la pera al costal entonces tengo también hermanos que uno se dedicó a eso que fue Guantes de Orna Ciudad de México ¡Wow! pero después ya no pero de hecho siempre nos ponía ahí a entrenar a saltar la cuerda entonces de ahí me nació ya lo que es la de hecho creo que ya mis genes ya estaban ya estaban hechos para hacer deporte entonces este día obviamente yo no me gustó mucho el deporte de los trancazos porque es muy bonito pero no me gustó tanto pero claro de ahí ya nació lo que es el deporte Oye Fernández cuéntanos ahora ¿qué es lo que en el deporte? ¿cuál es tu rama? ¿qué haces? ¿qué te motiva? Bueno mira ahora estamos yo siempre he hecho ejercicio practicado de básquetbol fútbol americano atletismo y ahorita pues últimamente pues ya estoy practicando un poco de este entrenamiento funcional que se basa mucho en el trabajar todo el cuerpo en solamente con 20 o 15 minutos que tengas en tu casa necesario ir a un gimnasio obviamente mucha gente dice ¿sabes qué? pues yo quiero al gimnasio adelante pero si tú tienes nada más con 15 o 20 minutos en tu casa sin necesidad de aparatos puedes hacerlo se llama entrenamiento funcional y aparte algo de crossfit algo de este lo que es también este spinning carreras extremas ¿no? pues solo les vamos a dar carreras de Spartan Race yo tengo una duda yo tengo una duda gracias esperámosle vamos a ir a un corte y regresamos con Fernando porque la plática está muy interesante regresamos ya volvemos dátelo gracias 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 adiós ¡Gracias!